¡Suscríbete al canal! 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 Y sin más nos vamos a quedar acá comiendo esta rica comida que nos trajo Casamanga Que aquí ya el hombre no aguantó nada y se lo mandó todo No pude resistir Puedo, puedo, puedo Dele, dele ya Sin más, nosotros seguimos con más del programa Segura vida Venimos a cumplir el reto de The Comic Show, ¿verdad? Por perdedores Entonces aquí estoy con Vegeta Insectos Y vamos a hacer el Kame Kame Ha contra Goku Aquí está Uno Insectos Uno Nos faltan dos Mae, excelente Esto es Pipe Pipe, pa el Facebook Mae, nos ayuda, ¿sí? Insectos Bueno, déle Mae El muchacho, el cliente seguro dice ¿Qué es esto que vinieron aquí? Jame, jame, jame Yo entiendo Debo, debo, debo Jame, jame, jame Misión cumplida Jame, jame, jame